Música Pues diría que la pesca muchas veces es incluso injusta, muchas veces no se ven recompensadas Todas las horas, todos los lances que echas al agua esperando que un depredador vea tu señuelo Y precisamente le guste y se decida morderlo y al final todo salga bien Por ello yo he aprendido a disfrutar de muchos más aspectos, no solo el de puramente sacar peces y ya está Pero eso es mi opinión, cada uno puede tener la suya y creo que cada uno tiene unas motivaciones distintas Motivaciones que a veces son difíciles de encontrar en este hobby que se acaba convirtiendo en pasión Y creo que solo cuando es así, solo cuando se convierte en una pasión, al final llegas a practicarlo durante mucho tiempo Si no, pues muchos se caen por el camino como es totalmente lógico y normal Muchas horas en las rocas, aislado de todo, en alguna playa o en algún espigón Muchas horas de estar solo, aunque algunos es algo que también disfrutamos Y sin duda estar en un sitio como este para mí es absolutamente perfecto No me hacen ni falta los peces, aunque si aparecen, pues mucho mejor Pero este hecho de que sea complicado también es lo que hace que lo valoremos Entonces sé que si fuera muy fácil dar con muchos peces y muy grandes Al final sería algo que no valoraríamos y esa dificultad también es necesaria para que tengamos la motivación Creo que quien persiste al final acaba teniendo su premio, acaba encontrando sus días en los cuales se dan muchos peces Y al final creo que es lo que todos buscamos que se cumpla a buen día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uh, picada Picada que no se clava Pinta de vacoretilla Podría ser vacoretilla Si lo pone el Haunt De Eva No falla para estos peces, es increíble Como es, mola ¡Vámonos! S&P 110 A primer lance Anda que no Anda que no ¡Wow! Hay un montón, ¿eh? Había más Había más vacoretillas Let's go Let's go Qué pequeñitas son Qué pequeñitas son Ey, 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 ey Hostia puta Cómo se va de rap Let's go Este peme en este color es criminal, ¿eh? Qué barbaridad Es como color sardina Tiene un lance Wow, banco de pececillos Banquito de sardinitas Vamos a ver Wow Se veía un montón Se veía un montón de vacoretilla Al mío Pero le han dado Cabronas Cabronas No sé si van detrás No sé si van detrás del banco de sardinita Que era De este color Sardinita se iba para allá Vamos a ver si ellas están bien Oh, picada 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 Ahora sí Cómo le estaba Cómo le daba Ese peme Oh, vaya banco Vaya banco Cómo ya Un poquito más grande Que la de antes Let's go Al agua Uh, cabeza Vaya banco había aquí Sin duda Está siendo El game changer El SPM 110 Hoy Tengo picada Antes de al Minnow Pero A ningún otro señuelo Creo que puede ser Por el color Obviamente también Por el lance Movimiento Pero Creo que el color Les está molando Ya os digo Ha pasado un banco De sardinita Que se veía De un color Super, super Parecido a este Queda en caída Sí, sí, sí Ya han picado la caída Se ha robado Mira cómo está la caña Vibra Pero Es como que Me cuesta un montón Bombearla Creo que este Se ha robado Y qué es la caída Mira el picar Va abierto Siempre con el dedo Como es el del medio Corazón El tercer dedo Vamos Siempre lo tengo En la bobina Cuando baja un señuelo Para controlar la caída Precisamente Y no tan seguida Como salía el hilo A todo Y efectivamente Bueno, va a caer Está robada Habrá pasado cerca Del señuelo Yendo a atacarlo O lo que sea Y se ha robado Espera No está robada Es que se ha enganchado Con el hilo Por la cola Pero no viene Mira qué cuadro Mira qué cuadro Madre mía No, no, no No estaba robada Está embocada Tercera Con el SP Una increíble Ah, se ha soltado A mí me vendría a robar Otra pica Otra pica Menudo banco Tiene que ver aquí Menudo banco Tiene que ver aquí Para que se esté liando De esta forma A ver si le dan En superficie también Al SP Sin dejarlo Ya ves que sí le dan Oh, se soltó Y se soltó Uff Vaya momento de frenesí Está petado Tío Está petado Ahora voy a cambiar De señuelo Y probar otro Viene para mí Viene para mí Let's go Festival de Bacoretas Que bonita Uff Y vaya embocada Vaya embocada Necesito Los alicates Ah bueno Solo tiene Muy embocada Pero En la boca Solo tiene Una punta clavada O sea que Tendría que ser Fácil Let's go Al agua rápido SPM One more time Uff Vamos a cambiar Vamos a ver si al popper Le dan igual O El PC Vamos a probar el PC Más que nada Porque es un color Radicalmente distinto Y vamos a ver si También le dan Esto se está yendo el sol Joder que lanza el PC Se lanza Un pelín menos que el SPM Pero vaya barbaridad Uff Le han dado Le dan Le dan Le dan Le dan También Let's go Con el PC Ya embocadita El agua rápido Like a torpedo Estoy aprendiendo a lanzarlas Perfecto Como una pelota de rugby Let's go Hemos tenido un rato Muy divertido Con las bacoletas Ahora parece que han parado No sé si volverán o no Obviamente Pero Uff Vaya rato más divertido Como veis de equipo Voy un poquito sobrado Con el 3000 Y caña hasta 21 gramos Que es un equipo de spinning Muy ligero realmente Pero tienen potencia Pero realmente si aprietas Tampoco tanta Entonces Es muy divertido Pero voy un poquito sobrado de equipo También es verdad que si No fuera sobrado de equipo En ese aspecto Tampoco podía lanzarse En unos grandes Entre comillas Grandes Como el SPM 110 Por ejemplo Que pesa Casi 20 gramos Entonces Necesito al final Un equipo que me permita lanzar eso Obviamente con la caña de Aging Hasta 10 gramos Sería mucho más divertido Pero no podía lanzar O esforzarla mucho Lanzar 20 gramos Y os he explicado varias veces Que lanzo 20 gramos Con esa caña Pero siempre que sean Más o menos jigs O cosas que no tenga que lanzar Muy lejos aquí Si que me interesa Conseguir mucha distancia Entonces Por eso traigo la Wind de Marocraft Hasta 21 gramos Si bueno Lo que hay No nos vamos a quejar Foder He sacado un montón de peces Me he divertido como un niño pequeño Así que vamos a seguir Vamos Vamos Let's go Let's go robada por la cola what robada por la cola es que rápido se van increíble one more time one more time ostras que pequeña esa barquita para estar ahí o es un kayak incluso es un kayak creo con dos personas con el viento que sopla no olas no son muy grandes pero creo que van a remo locura bueno y aquí muchos me preguntáis muchas veces que como muevo los señuelos en este caso con el SPM 110 y para estos peces en concreto obviamente es un paseante hundido entonces se puede mover de muchas formas distintas pero lo que hago en este caso es recoger y con la propia manivela de carrete le doy tirones porque no vale la pena estar dando toquecitos de puntera para estos peces que piquen casi a lo que se mueva entonces con la propia vuelta de manivela que doy doy media pues un pelín más lenta yendo muy rápido igualmente pero hay media vuelta que doy más rápido la vuelta que pasa más o menos cuando giro así de aquí hasta aquí la doy más rápida porque me va mejor hacerlo así y esa media vuelta la doy más rápida entonces de esta forma creo los cambios de ritmo del señuelo todo el tiempo pam 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 y eso creo que es un poquito más atractivo para los peces que una simple recogida lineal todo el tiempo exactamente igual aunque esta como veis es casi casi lineal solo cambiando de ritmo de esta forma por lo demás le pican igualmente o sea como digo no hace falta hacer los toquecitos de puntera con estos peces con estos peces ¡Gracias! ¡Hostia! ¡Oh, qué susto! El Cormoran Digo, vaya ataque ha habido ahí Es el Cormoran Y ahí tiene que tener un banco de de pecesillos Sí, sí, está comiendo Tiene un banco de pecesillos ahí en superficie Vamos a estar cerca Obviamente intentando no darle Para ver si hay ¡Mira! ¡Sí que hay! ¡Sí que hay! ¡Let's go! ¡Gracias, Cormoran! ¡Gracias, Cormoran! ¡Ja, ja, 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 ja! Que sí le he dado al pobre Cormoran ¡Let's go! Para no darle al Cormoran me esperaba un momento que estuviera justo bajo el agua y asegurar que no le daba Estaban Estaban, estaban, estaban ahí Estaban ahí Estaban ahí las vapos Las vaporetas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uff! Un poquito más grande esta Un poquito más grande ¡Vamos! Cormoran sigue estando, eh! A ver si también están las vapos ¡Sí que están! ¡Sí que están! ¡Sí que están las vaporetas! Están atacando ahí Es que están un poquito más lejos ahora ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Está viniendo el Cormoran hacia la costa Pero a una velocidad, tío ¿Qué pasa? Es como si se hubiera espantado de algo, eh? Ha venido hasta aquí Pero rapidísimo Que a lo mejor simplemente es que Va detrás de los pececillos, pero Me extraña un poco, la verdad A ver si habrá pasado un bicho grande por aquí Me ha espantado hasta el Cormoran Hasta allí Arrinconado, creo yo, los pececillos allí Los arrinconado hasta allí Bueno, nos ha funcionado el Cormoran, eh? Pocas veces me ha funcionado esto De ver un Cormoran comer, lanzar y sacar un pez Pero hoy sí Venga, let's go al Jig Vamos, está con Jig Vamos Me pira para la roca ¿Dónde vas? Pero ¿a dónde vas? Y me la lía Y me la lía Ahora ya sale Ya sale Se ha soltado Atacando, están atacando, están atacando, están atacando Están atacando Os he visto Os he visto Vamos, he llegado por pelos Por los pelos he llegado, vamos Ya no están Estaban atacando a saco ahí Vamos a saco Estaban atacando Es como que veo aún el agua movida Uh, que picada He picado justo aquí Vamos a ver si hay alguna más Ninguna más ¿Por qué he lanzado por la izquierda? No lo sé Uáh, uáh, uáh... Uát, uáh... he empezado a hacerles una recogida mucha más lenta para que lo pillaran y vaya embocada el agua rápido voy a limpiar las manos de maconeta que si no ya tengo la caña que da asco verla quedaban incluso yendo super lento increíble curiosamente estaban cerca porque durante toda la recogida no me picaban hasta que el señor estaba a unos 15 metros más o menos y ahí empezaba la acción no sé si estarán aún después de haber sacado una parece que no vamos a probar con un vinilo simple más vamos con el spotter jajaja con los podrás emplomar qué locura el cristal popper el cristal popper al predelado Dios se soltó así que mejor al fin más es que lo más divertido es el ataque sinceramente para mí lo más divertido es el ataque y más cuando ya he sacado varias obviamente siempre hay que sacar una para decir bueno he tocado escama y que te huela un poco la mano pero después con las llampugas aún más exagerado esto lo más divertido con muchísima diferencia para mí son los ataques yo el año pasado llevaba preparado un popper con un solo simple precisamente para al momento que encontrar las llampugas lanzar ese popper mola tener la opción de clagar los peces pero si pican muchísimos pues que tampoco sea tan fácil increíble el cristal popper 70 el primer lance que hago con él hoy y ha pinchado aunque se le ha escapado y ahora pues como que no como que no llevamos un rato pescando con los vinilos sin plomar y obviamente el lance es muy pobre de momento que he puesto algo que he lanzado más enseguida han picado se ve que están más lejos y y y y y y y ¡Wow! ¡Wow! ¡Vaya pica! ¡Dios! ¡Qué agresividad! Mira, voy a aflojarles un pelín el freno, más que nada porque he perdido varias. Y pienso que a lo mejor es para apretar. La estoy apretando demasiado. Así pues también nos dan un poquito más de juego. Aunque tampoco es mi intención que saquen hilo. Ahí está. Es que para subirla hay que frenar. ¡Qué bien en boca, macho! ¡Qué bien en boca! ¡Cómo le dan al popper! ¡Wow! ¡Vaya torpedo! ¡Vaya torpedo! ¡Jajaja! ¡Ojo! ¡Ojo! Con el vibrator. A ver si sea una serriola esto. No. Es para correr también con el vibrator. ¡Arrange VIP. Bueno, 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 bueno bueno. Se nos enfada esta. ¡Ujo, que se nos enfada esta! Bueno, 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 bueno. y que clavada más rara y aquí un señuelo no sé si es un jig ¿os acordáis que una vez hace muchos años hice un vídeo pescando con un señuelo que me encontré ah no, que no es un señuelo que es una sardinita hay una sardinita aquí no voy a poder sacarla pues ahí hay ahí una sardinita algún pez a lo mejor la vomito o algo que me ha empujado ha salido el agua ha salido la vacueta del agua con el travieso en la boca ha salido la vacueta del agua no me lo puedo creer eso aún no lo he visto en la vida ha salido la vacueta volando entera del agua con el travieso en la boca obviamente no he podido clavar porque ha venido hacia mí y me ha descensado que barbaridad que barbaridad que locura como están las vacuetas absolutamente locas consigo lo parado consigo lo parado he visto la caña las anillas un poco giradas de la parte de arriba de la caña la he colocado y cuando me he girado estaba volando también la vacueta y lo he picado con el travieso parado que cojones vamos allá torpedini dios se ha vuelto loca bueno pues después de unas dos horas de pesca creo que he pinchado bajo el aire más que sobra además no estoy viendo nada más así que he decidido irme ya he pescado vacuaretas con todos los años que he querido prácticamente o sea que estoy más que satisfecho y como digo no quiero tampoco pinchar más porque me es como os he comentado ya como os comentaba en otro vídeo con las serviolas pues sacar ahora mismo 5 vacuaretas más o 10 es que tampoco me aporta más diversión sino que ya me he divertido más que de sobra curioso que cuando no hay peces queremos muchos y cuando hay muchos es como que no nos disfrutamos tanto pero bueno así es la pesca para mí al menos como digo más que satisfecho por hoy espero que me estéis viendo bien porque la cámara está súper sucia de gotitas de sangre de hecho voy lleno de gotitas de sangre a veces cuando la sacas obviamente le sale sangre y como se mueven así con esta vibración la disparan por todas partes está el objetivo de la cámara hecho una bueno el filtro más que el objetivo hecho un asco pero no tengo nada aquí para limpiarlo en lo cual yo me fíe de que quede mejor así que lo dicho lo dejo por aquí esta vez sin duda si le dedicas tiempo y esfuerzo acabas teniendo recompensados todas esas jornadas de no ver nada con días de muchos peces muchísima diversión que no se puede lograr si te gusta la pesca de otras formas no se puede lograr